en cada show en cada evento en cada lanzamiento a pastillas del abuelo siempre el otro lado cuenta con un montón un montón de gente que ha ido creciendo muchísimo a lo largo de todos estos años y que nosotros con banda soportes nos acompañando nosotros estamos cumpliendo 16 años de programa y hemos tenido la chance por suerte de compartir un montón de anécdotas y de momentos sobre todo de pastillas del abuelo diferentes estadios no de la carrera de esta gran banda que ha ido creciendo paso a paso y siempre con mucha con mucha solidez y con mucho laburo detrás y dando eso es pasito a pasito a veces acelerados hablábamos con piti me acuerdo hace varios años ya desde lo que lo sorprendente que era la la carrera de pastillas no el vértigo que proponía la carrera de pastillas del abuelo cuando metían de a dos tres teatros juntos cuando hacían esos ciclos en teatros flores en teatros colegiales y demás y bueno después cruzándolos en diferentes situaciones diversas cada vez más grandes cada vez más multitudinarias las convocatorias y bueno tuvimos chances de compartir varios camarines y varios shows y eso es lo que estaba bueno destacar cada vez que nos veíamos no era como si hubo y loco que bueno verte acá y cómo siguen creciendo y cómo le siguen dando para adelante a una historia que bueno empezó ya hace más de 15 años y que obviamente sigue firme la de pastillas del abuelo que ya está conectado si no me equivoco y que en instantes esta hermosa charla que vamos a iniciar con el querido piti fernández para charlar un poco bueno en principio de este nuevo corte para ver qué nos puede contar ahí está vamos campeón total cómo va qué bien imagínate descontrolada está en su apogeo mitad de la pantalla para ella la otra mitad para mí claro ahora con esto de la cuarentena hasta que sí 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 un poco de todo te digo un poco de todo hay una cosa y también de falta de higiene que es raro te pones barbijo te queda por acá te queda todo esto y la pita de barba afuera y cuando te hablan viste está la fantasía de que si bien no entró por ningún lado está quedando por acá que es cuando después abraza las nenas viste a mis hijas en algún momento va a volar pero lo voy a televisar si me saco todo esto lo voy a televisar sí por supuesto tiene que haber registro de eso ni hablar pero bueno la vení bajando y estoicamente por ahora la barba una barba trabajada y que lleva un laburo y un cuidado así que está muy bien lo que lo que me sorprende de vos que yo viví el otro día hace muy poco que salí a la calle a comprar unas cosas y me daba bronca no poder rascar me la barba con el barbijo vos no tenés ese problema no igual no es porque no estoy saliendo pero no 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 pero no podrías igual rascarte la barba sí cuando en realidad cuando te pica pica en unos niveles que no se llega con la mano digamos o sea o rascas pero no llegas capas de profundidad claro tendrías que empezar se necesitan tres manos para llegar a donde dos que abran y una que vaya a profundidad no es difícil si no no por suerte no está pasando ahora viene el frío es una época favorable para el barbudo que si ahí empiezan a caer todos los fundamentos no por eso tenía barba por todo por qué tengo por esto hay una situación y bueno hay gente hay gente que está usando de barbijo algo así no se ponen he visto he visto que no es de barba no lo vi nunca he visto he visto y si hace lo que puede imagínate la verdad que bueno todos adaptándonos un poco no a vos en lo particular como te como te agarró esta esta situación hoy ya viste que estamos como más aclimatados pero al principio fue como un que va que va a ser de mi vida sí sí a mí por suerte me agarró abastecido de fernet y otras hierbas que me permitió poder llegar hasta acá bien cuerdamente bien dentro de la mente y bueno dentro de lo esperado tampoco tampoco dando de cuerda al cerebro digamos la verdad que lo estamos disfrutando familia no estamos en un no estamos todavía estresados ni mucho menos no nos podemos quejar la verdad vamos abastecido estamos bien y y bueno de esto vivenciando este cambio de paradigma vivenciándolo muy atento a más de una de una corriente de pensamiento de todo lo que está pasando y llevándola con lectura con buenos juegos la verdad porque si no las pantallas te matan ahí también estamos estoy hay una sensación que es incómoda pero es hermosa a la vez como todo lo incómodo no que te que te fuerza a expandirte pero todavía tuvimos la primera reunión de zoom y se dedico prácticamente a eso a ver cómo seguir claro pero cómo va eso no como 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 sostener al equipo digamos como como hacer para para que la pasen relativamente bien todos en este momento y me parece una una linda un lindo detalle lo que lo que haces de que bueno que está pasando como bien decís a través de un montón de comunicados de diferentes industrias pero y lamentablemente que se haga en esta en esta situación pero bueno vale 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 decirlo de entender que detrás de cada artista de cada de cada obra de teatro detrás de cada cada representación de arte hay todo un equipo de laburo de obviamente bueno compañía prensa técnicos y un montón de gente que está detrás todo el tiempo activando eso que hoy está absolutamente pausado y una pausa sin sin saber cuándo se va a soltar con lo cual de nada genera una incertidumbre preocupante claro exacto todavía se conoce poco porque todavía es es un golpe viste muy digo sorpresivo entonces cuando debes tener información sobre tu rubro pero viste también se redujo la mitad de todo claro hay una incertidumbre total total saber que encima es de las últimas cosas que va a volver no en algún punto eso es medianamente una certeza lamentablemente esta situación de un montón de gente en un estadio viendo una banda es de las más lejanas es verdad es de las más lejanas el hombre está preparado para cualquier cosa que no para sus y para cambiar de rubro para poner el pecho y la mujer lo mismo digo los formatos de la industria también han cambiado han sucumbido hoy sí ya no es nada esta herramienta de hacer vivos y streaming la teníamos hace un montón pero ahora es duror por esta situación cambian los flujos de ir a rapidez de los de los acontecimientos entonces digo vamos a poder con eso vamos a poder con ello digo hay que esperar y no hay que tomarlo tan a la tremenda supongo yo de a poco seguirán abriendo lugares respetando distancias pero bueno si por el momento yo creo que lo mejor es informarse y bueno eso es elegir bien la información con la que se puede total totalmente que que ya que ya que me llevaste a la reunión sin meterme obviamente en la intimidad de la banda cosas que no se puedan contar pero tenés un título un highlight de esa una conclusión de esa de esa reunión o que que a qué llegaron que van a hacer como 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 banda bueno con este lanzamiento reciente no incluso bueno salieron varias cosas no por suerte ahí hubo en algún momento un canuto milagroso en cuanto al salvataje que específico para con la para con la 3 para con la truck en que bueno vamos a tratar vamos a usarlo específicamente para eso para que se haga un poquito más leve la situación eso en cuanto a una decisión de salvataje sensibilidad que hay que tener un poco para con cualquier equipo no era como si no queremos ser techín y después después en cuanto al arte bueno una decisión que costó un poquito pero qué fue que el disco iba a salir jugamos con el 20 desde siempre jugamos con la 20 el tema salió ayer 20 de abril y el disco iba a salir 20 de mayo pero teniendo en cuenta que se van a expresar según dicen los picos de esta situación en mayo no lo vamos a asociar con esta situación tremenda así que vamos a esperar un poquito más lo que empuje interpretación será bienvenido hasta el próximo adelanto el próximo corte pero la verdad que es un disco corto compacto y yo creo que no tiene desperdicio todos los temas podrían ser corte incluso más todavía en este momento donde empezamos a ver que la papa está ahí no de sacar simples que tengan que ver con la coyuntura del momento entonces incontinencia verbal nos agarró en un momento de necesitábamos claro expresarnos artísticamente incontinencia verbal necesitamos expresarnos artísticamente sobre el humo que se da en las redes sociales después más lejos nos permitió o por lo menos a mí expresarme en cada show cantando furiosamente sobre la complicidad que a veces parece haber entre la clase política después el favor justo apareció en una situación de verano y si uno lee entre líneas entre las múltiples interpretaciones que puede tener el tema del favor hay muchos tintes de amor libre si se quiere y apareció justo en este verano 2000 bueno el verano 2010 2020 que es un verano también muy liberal si se quiere en ese sentido por suerte y después bueno ahora ya la es justamente interpretación que es como utilizar o por lo menos prestar la atención a esa herramienta a ese recurso que tenemos que también no lo tienen otros animales para poder vivir con las heridas que conlleva vivir digamos con las pérdidas más bien en este caso la pérdida de circulación libre la pérdida del abrazo de la pérdida de contacto físico bueno reinterpretarlo en todo caso es consecuencia de querer cuidarnos y eso nos permite estar una semana más en casa pero siempre hay una interpretación sobre las situaciones que nos permite vivir total totalmente claro este y bueno a lo que llama la canción es un poco eso no a interpretar para para salir para adelante digamos si los hechos si los hechos no son no cambian los hechos no no podemos hacer por ahora que no haya corona hay distintas cepas igual y están distribuidas de manera parece para me gusta que estás muy informado parecen estar distribuidas a conciencia en otros lugares donde no son argentinas pero bueno hay gente que ha venido de italia donde se distribuyeron las cepas más frileras entonces bueno hay hay de todo qué sé yo yo supongo que hay que interpretarlo de una manera que nos permita vivir sobre la canción habla de una pérdida entonces bueno se puede generalizar en las pernas y se puede utilizar pero digo qué cosa como cada canción se puede utilizar para el momento preciso tal vez el próximo es el nuevo juego es el nuevo juego antes antes se jugaba sacar un disco y que tenga que ver con una etapa de la con una pueda expresar cierta etapa de del tiempo viste ojalá que está este no se me ocurre ahora un disco por el octubre por ejemplo octubre bueno a grandes rasgos es un disco conceptual que marca una época incluso bueno en aquel momento creo que no sé si no era cerca de la alfonsinista pero bueno ahora ya no es más el disco el concepto sino el tema porque todo también es más fugaz y se fagocita toda la información se fagocita rápidamente ahora es un disco esa鞍 luna solo y y y entonces